Pica pi, pica chia, pica 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 chia Palmas arriba, palmas arriba Por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Agáchate que se ve, agáchate que se ve Como resbota ese culo Como resbota ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa' acá, pa' acá Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el Pica, 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 chía Pica, 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 chía Pica, 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 pica Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba ¡Vamos a calmarlo! DJ Luciano, el campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony